A ver... Bájame, Laura, tú puedes. ¿Puedes, Laura? Ay, Dios santo. Ok. Creo que lo logré. ¿Qué iba a decir? Se me olvidó. Otra vez, otra vez. Hola, mis amores hermosos. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Yo soy Laura Tubón. No se imaginan lo feliz que estoy de que la familia crezca todos los días, que les gusten mis videos, que me comenten todo el tiempo, lao, me gusta esto, lao, quiero ver esto, lao, bla, lo que quieran. Y bueno, por aquí ando solita en mi casa. De vuelta a la realidad, no es fácil volver a la realidad. Me imagino que ustedes andan en el mismo plan. Y bueno, hoy, chicos y chicas, vamos a hacer algo muy especial que me habían estado pidiendo hace rato y es el tag de las cinco cosas que más odio de mí y las cinco cosas que más amo de mí. Bueno, mis amores, vamos a empezar por las cinco cosas que más amo de mí. La primera cosa, la primera cosa que más me gusta de mí misma es que soy una persona positiva, alegre. A mí normalmente no me van a ver de mal genio. Es rara la vez que me sacan la piedra. No sé por qué, pero las personas que se sienten a veces tristes siempre tratan de buscarme o de llamarme porque saben que de una trato de subirles el ánimo. Yo soy felicidad. 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 Sí, señores, yo soy felicidad. Esas son las cosas que más me gustan de mí. Número dos. Me gusta mucho que soy una persona que no descansa hasta lograr un objetivo. Siento que soy una mujer perseverante. Esa es la palabra, perseverancia. Me gusta mi perseverancia, que no descanso hasta poder cumplirlo, que no estoy en paz hasta lograr algo que tengo en mi cabeza. Si veo un rompecabezas de un millón de piezas y lo quiero armar, yo no descanso hasta lograr armarlo todo. Si quiero sacar un libro, lo saco. Si quiero hacer una línea de vestidos de baño, lo saco. Me lo craneo, me lo meto en la cabeza, pero lo logro. Hago lo que sea y hasta lo que pueda para poder lograrlo. Obviamente con toda la energía del mundo, con muy buen positivismo, con toda la buena energía y la buena actitud. Y eso me gusta de mí. Tercera cosa que me gusta mucho de mi personalidad. Cuando normalmente entro a una habitación donde hay muchas personas que no conozco, tengo muy buena relación con cada una de estas personas. Soy súper entradora, soy súper amiguera. Como que me gusta charlar con todas las personas, soy buena comunicadora social, por eso estudié comunicación social, creo. Me gusta oír a las personas, me gusta contar mi historia, me gusta hacer buenas relaciones públicas, entonces creo que eso es una ventaja en donde me muevo yo, en el mundo en el que me muevo yo. Entonces, bueno, esa es la tercera característica que me gusta de mí. Cuarta característica de mi personalidad que me gusta mucho. Siento y me han dicho que soy una persona generosa, prefiero dar que recibir. Creo que mi corazón se siente más lleno cuando doy, no cuando recibo. Yo prefiero mil veces que yo dé a que me regalen a mí. Me gusta mucho invitar a mis amigas a almorzar, me considero una persona generosa por ese lado. También, por ejemplo, cuando trabajaba en El Ángel de la Calle me gustaba mucho ayudar a las demás personas. Esa parte humana mía está muy bien desarrollada, me gusta ser generosa con los demás, trato de hacer obras que puedan ayudar a más personas. Eso me parece muy importante y bueno, eso me gusta de mí. Y la número cinco, me gusta mucho que soy una mujer familiar, me gusta mucho estar en familia. Por ejemplo, mi mamá es mi manager, mi hermana es mi psicóloga, mi otra hermana es con la que voy de compras, mi papá es mi polvo a tierra, el que me regaña, el que me dice qué debo hacer mejor. Cuando no los veo siento un vacío en mi corazón y por eso soy una persona que me encanta estar en familia, a mostrar también con mi esposo, a mostrar con la familia de mi esposo. Esa es otra de las cosas que me gusta de mí. Y bueno, ahora sí vamos con lo negativo, lo no tan bueno. Vamos a hablar de las cosas que más odio de mí. Las cosas que me enervan de mí, las cosas que me dan mal genio, que yo por qué no puedo cambiar esas vainas mías, Laura, pero por qué tienes que ser así. Esas vainas, se las voy a decir ya. Cosa número uno, que últimamente me ha estado dando demasiado mal genio y que odio de mí. Oigan, me he vuelto demasiado desordenada. He tenido peleas con mi esposo por este tema. No sé por qué, porque yo antes no era tan desorganizada, pero ahora mi closet siempre está patas arriba, dejo las toallas por todas partes. Antes me levantaba y hacía la cama, ya no. No sé si es porque estoy haciendo muchas cosas a la vez o no tengo tiempo o qué es lo que está pasando conmigo, pero después vengo, reviso y miro que todo está asqueroso. Gracias a Dios acá tengo a alguien que me ayuda, pero no puedo seguir así desordenada. ¿Les ha pasado? Bueno, estoy en esa época como de Messi, estoy demasiado desordenada y eso me tolera muchísimo de mí. Segunda cosa que odio y detesto de mí, soy la persona más nerviosa del planeta Tierra cuando estoy en algún medio de transporte. Puede que esté en el carro, en una lancha, en un avión, en un bote, en una bicicleta, en lo que sea que esté andando, Laura Tomón le da susto, le da nervios. No entiendo por qué me vuelvo así de paranoica, siempre hago un show, por ejemplo, cuando nos vamos de paseo, la persona que esté manejando, yo siempre le digo cuidado, cuidado con eso, vaya despacio o lo que me pasa mucho es que empiezo yo yo mismo a fumar en los pies, así de nerviosa soy yo. En un avión, ya se los he contado mil veces, cada vez que se mueve el avión yo me quiero morir, cada vez que hay turbulencia, Laura Tomón ya, se cayó mi avión, me voy a morir, me voy a matar, Dios mío, porque mi avión, o sea, así de grave es el problema. Y bueno, en Cartagena, a mí me encanta ir a Cartagena y uno de los planes favoritos de mi esposo es andar en lancha. Yo, Laura, cada vez que montamos en lancha, esa lancha, y yo así, Dios mío, me voy a morir, me voy a morir, me voy a matar, Dios mío, así soy yo, porque soy así, me desespera, me da rabia conmigo misma, me da rabia, no puedo seguir así. Es que por ese, ese hecho, me tatué esto. Dice trust, trust significa confía, confía, es que como yo no confío, a veces en los angelitos que están detrás mío, de mi diosito, que a veces se me va esa confianza, yo no sé, es por eso que yo creo que algo malo me va a pasar, por eso me tatué trust, trust, confía, Laura, por favor, confía. Número tres, es mi impaciencia, soy una mujer supremamente impaciente, oigan, cuando estoy en un banco y estoy haciendo una cola muy larga, yo me voy, no aguanto y me desespero y me voy, si estoy en un restaurante y la comida se está demorando más de la cuenta, yo empiezo a molestar, señor, qué pena, no me aguanto que llegue tarde, soy una mujer ansiosa, soy una mujer que necesita todo ya, que le gustan las cosas aquí, ya, rápido, sin esperar, eso no me gusta de mí, 2018, voy a cambiar esto de mí, cuarta característica que odio de mí, desde chiquita, siempre he tenido dos pies izquierdos, la tronca tobón, la que no sabe bailar, esa soy yo, no bailo, soy una tronca, como buena Rola, me queda muy difícil bailar, salta, merengue, bachata, vallenato, yo no bailo eso, no sé por qué, desde chiquitica, me acuerdo mis amigos poniéndome enfrente a un árbol, a cogerlo así y a bailar, que un pasito aquí, que un pasito allá, oigan, no la logro, con lo que sí me defiendo es bailando reggaetón, pero cada uno individual, en su posición, en su cosa, en su espacio, pero en pareja, oigan, soy pésima bailando, pésima, y la número 5, en este momento, voy a llamar a mi marido, ¿aló? Ay, hola mi amor, ¿cómo está? ¿Está ocupado? Sí, pero ya, no, espere, una cosa rápida, mi amor, ¿usted me puede decir un defecto mío? Algo que no, sí, claro, sí, como yo, qué malo, bueno, dime, a bueno, listo bebé, gracias, esa es otra de las cosas, que se me olvidó contarles, soy demasiado distraída, me distraigo, a veces, cuando estamos en conversaciones, se me olvida, a Laura, se le olvida, de que están hablando, entonces yo tengo que repetir, ¿qué? ¿qué? ¿de que estaban hablando? Soy una mujer un poco dispersa, se me va la palomita, le pueden preguntar, a mis ex compañeras, de noticias RCN, me decían, amiga, ¿por qué están despistadas, hombre? Pero bueno, yo creo que eso es normal en algunas personas, ¿no? El despiste.com Y bueno, mis amores, espero que les haya gustado, estas cinco cosas que me gustan de mí, y las cinco cosas que no me gustan de mí, escríbanme cositas, escríbanme qué más quieren ver en mi canal de YouTube, los quiero con todo mi corazón, y espero que siga creciendo, esta familia tan hermosa, los amo con todo mi corazón, los amo,